Bueno, regresamos aquí a Bando Polotadura. Estaba aquí escuchando un comentario de Alex Delgado que nos hizo sonreír. Pero se incorporan nuestros amigos economistas Gustavo Vélez y Antonio Sosao. ¿Cómo están los dos? Saludos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Oye, ya entrando un poco a la entrevista y analizando un poco la entrevista anterior, a los tres creo que nos impactó un poco lo sombrío y lo poco comunicativo que estaban dos líderes sindicales tan importantes como Maimí y Lole, que necesitamos media hora para un segmento con ellos y apenas en 10 minutos pudimos... Y no vi como... ¿Es fácil? No es fácil, están como sin dirección. Como el país es la incertidumbre. No es que juegue pelota nuevo. Ya la teoría de las uniones obreras en el gobierno de Puerto Rico, donde estaba la gerencia, que la gerencia se beneficiaba de los convenios colectivos que hacía con los trabajadores, porque le daban los mismos beneficios y mayores. Pues eso ya se acabó. Eso se acabó. Se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. O sea, la fiesta se acabó. Y yo un poco... Hablaba con Lole cuando entró, que esto es como un déjà vu. O sea, que yo fui asesor en Fortaleza cuando Lole estaba... Y la discusión sigue siendo la misma. Con la diferencia, como dice Antonio, que ahora sí que el lobo llegó. Pero a mí las uniones han cedido muchísimo. Es que no tiene espacio, Holanda. No tiene espacio. O sea, es un asunto de que el clientelismo y populismo de los políticos... Pues claro. Porque obviamente una unión pide, pero los políticos dan para buscar votos. Ellos pidieron y le dieron. El que pide no es el que pide, claro. Ellos pidieron y le dieron todo. Pero cógete la ley 45. Yo no tengo nada en contra. Vuelvo y digo, los empleados públicos han sido fundamentales en el país que tenemos hoy. Pero esa ley 45, fiscalmente hablando, desde hace 10 años, desde aquel momento cuando se regobierna, se sabía que era insostenible. Porque obligaba unos aumentos automáticos, que en gran medida fueron creando este déficit estructural. No, la sindicación de empleados públicos. Sí, la sindicación compulsora, porque obliga al gobierno a negociar los convenios. Tú estabas en la legislatura cuando se empezó. Pero se le fue la mano a los dos. Claro. Se le fue la mano a la Unión pidiendo y se le fue la mano a los dos. Bueno, el mejor ejemplo es el día libre que tienen los empleados de la AMA, que es el día del astronauta. Oye. Se celebra el día del astronauta. A mí me gustaría decirle a la Junta y a lo que está pasando. Hemos abusado de todo eso. Mira lo que dice la Junta sobre la pensión. Y a mí me quedó, me quedé boquia abierta. O sea, VIX, que viene y plantea que se le hace la representación que se le hace al sector, los servidores públicos, por parte del gobierno. Te estoy evaluando cuánto te estoy computando el retiro que te estoy dando. Te lo descuento, pero jamás lo colocó en caja. O sea, ese dinero de retiro no existe. Los políticos, los gobiernos de turno se lo hicieron, le vendieron una ilusión. Eso es criminal. Y esos mismos gobiernos, esos mismos dos partidos son los que ahora acusan a la Junta de mala. Yo estoy aquí y claramente yo promoví la Junta y me reitero que era necesaria. Pero aquí ahora los cañones van a la Junta y no se enfocan a los dos partidos que abusaron de eso. Y me pregunto, ¿cómo es que el gobierno puede asegurar que el dinero del sistema de retiro está bien protegido en el Fondo General, si nunca depositó cuando lo tuvo el dinero? O sea, no se hizo. Una cosa que yo me pregunto, ¿se puede creer que el gobierno va a proteger el sistema de retiro y el dinero, que no lo hay, en el Fondo General? Eso es un espejismo, Yolanda, porque esos dos mil millones de dólares. Aquí hay que sacar un programa para traer a los CPA y traer a otros colegas nuestros a desmenuzar ese presupuesto, porque está lleno de ficciones. Esos mil millones, esos mil ochocientos, está fundamentado. En cuenta por pagar. No, en que la jueza de quiebra, Taylor Swain, va a hacer un haircut de 80% de la deuda. Si en efecto es eso, pudiera haber dinero. Si la juez dice, tienes que pagar la deuda constitucional a valor par, los GEO, ahí se acaba. Entonces, no solamente cortar las pensiones, cortar el gobierno, vamos entonces a entrar y ir. Por eso es que la Junta está ejerciendo esa presión. Porque no va a haber dinero para pagar la deuda, no va a haber dinero para pagar el gobierno, y menos va a haber dinero para pagar las pensiones. Pero pregunta, una pregunta... Y esto es matemática muy sencilla, financieramente hablando. Pero no había otra área por donde cortar. O sea, teníamos que cortar con los menos que generan ingresos. No hay más nada donde recortar. O sea, no queda más espacio en el gobierno donde recortar. Edificios, qué sé yo, organizaciones, oficinas. Oye, aquí le eres en edificios carísimos. Porque hay donde menos que recibe. El problema es la cantidad de dinero que está envuelta en cada uno de estos proyectos. Porque no está con dinero. El proyecto de las pensiones. ¿Cuánto va a dejar... ¿Cuánto representa en ahorro la reducción de la jornada laboral? ¿Cuánto está? ¿280 millones de dólares? ¿300 millones? ¿218 millones? ¿Ese es lo que está dando? ¿Ese es lo que está dando? Por eso es lo que te digo. O sea, aquí el problema es... Tú tienes que resolver los problemas de una forma dramática para que Puerto Rico pueda iniciar un proceso de reconstrucción nacional. Si Puerto Rico no inicia un proceso de reinversión en la economía, esto no se va a resolver nunca. Vamos a seguir en este proceso. El consumo del gobierno no resolvió el problema. Eso lo vimos ya. Lo vimos con los 15 mil millones de Acevedo Vila y Fortunio. Tú tienes que invertir en la economía. Necesitamos 8 mil millones de inversión en la economía. ¿Cómo logramos eso? Esa es la pregunta importante. Aquí todo lo demás es un problema de cómo vamos a repartir el pastel que no existe. Dice Andrew Wicks, no solo estamos resolviendo el problema financiero de retiro, estamos resolviendo un problema político ante la tendencia atroz por parte del gobierno en la asignación de fondos a los planes de pensiones. Entonces, como dice Yolanda, o como dices tú, y ahí vemos a la clase política muy calladita. Bueno, no han hecho aquí. Yo creo que hay que levantar la mano. Todavía aquí ningún líder político de este país que ha estado en los últimos 30 años ha dicho mea culpa. Yo aquí levanté la mano hace seis meses con el tema de lo que en algún momento pudo haber asesorado mal. Yo estuve en gobierno y participé en decisiones y le pido perdón al país y alguna decisión la di mal. Y desde la junta debería haber un par de miembros que también levanten la mano. Y todo el mundo debe levantar la mano, Yolanda, porque es parte del saneamiento. Ahora, en la medida en que no levantemos las manos y nos empecemos a seguir señalando aquí, vamos a seguir cometiendo el mismo error. Y el país necesita liderazgo. El país necesita una clase política que le diga la verdad. Y la clase política le sigue mintiendo al país o el país al borde del colapso. Rodríguez Báez, a la pregunta de qué soluciones hay, plantea no pagar la deuda. Es que la deuda está predicada. El plan fiscal reconoce un recorte de 80% a la deuda. No se está pagando la deuda. Aquí Yolanda y yo tuvimos discusiones de que la junta debería cobrar la deuda y la deuda la está tirando a pérdida 80%. Pero entonces, si esa es la solución que él plantea y aún con esa solución el problema sigue siendo monumental, entonces la clase sindical no está clara de... Ni el gobierno. El gobierno, ni la clase sindical, ni la junta. Está bien, está bien, pero el que me dijo a mí que no lo pagando la deuda fue Rodríguez Báez, no fue el gobierno. No, porque no tiene... No, porque no tiene... Tú llevas la deuda a cero. Esto está en el plan fiscal. Tú llevas la deuda completa a cero. No se paga. Y todavía aquí hay un déficit de 3 billones de dólares. Pero la pregunta es... Esa es la realidad. O sea, no hay por dónde más recortar. Tenemos que meterle un machetazo a la norma del gobierno. No, eso es así. Eso es así. Pero hay un efecto. Tiene que pensar en el problema de la producción, de qué estamos produciendo en el gobierno. Aquí estamos preocupados por los empleados públicos. Eso está chévere, pero en realidad el problema es un problema de producción. ¿Qué producen los empleados públicos? Si yo tengo 300 mil estudiantes en el Departamento de Educación y tengo 52 mil empleados, tengo allí 6 estudiantes por empleado en el Departamento de Educación. ¿Qué hace la gente allí? Yo quisiera saber cómo pasan las 8 horas allí en el Departamento de Educación. Porque no hay estudiantes, no hay nadie, no hay producción. Eso hay que tumbarlo. Hay que tumbarlo en la mitad. Hay que bajarlo a 25 mil. O sea, que 25 mil personas, resuelve el problema fiscal de gobierno. Lo resuelve, pregunto. ¿La economía absorbe el golpe? ¿Hacienda absorbe el golpe? Sí. ¿Por qué no te están llevando el dinero? ¿No estás sacando el dinero del país? Los comercios, los pequeños negocios. Porque si no lo invierten, pero apuérate, le sacas el dinero a la economía. ¿Pero qué digas? ¿Qué dinero? ¿Qué dinero? No, porque son 200 millones menos que el negocio se invita allá abajo. La premisa es que hay dinero. Ese dinero que se habla no existe. ¿No existe? No existe. El país no imprime moneda. El país no imprime, no tiene imprenta como lo tiene entonces. El país no puede devaluar la moneda. El país no tiene acceso al FMI por la relación política. Así que toda esta discusión es como si hubiera dinero en un cofre parqueado. Ese dinero es lo que da a los supermercados. ¿Dinero es lo que da a los restaurantes? ¿Dinero es lo menos? ¿Por qué es dinero menos? Porque vas a invertirlo otra vez en la economía, pero vas a hacerlo en inversión, pero no en gasto. Tienes que hacerlo en actividad productiva. Tienes que resolver el problema del agua. Tienes que resolver el problema de la luz. Tienes que resolver el problema de las carreteras. Tienes que hacer a Puerto Rico competitivo para que la gente invierte en Puerto Rico. Ese es el plan ideal. Que cojamos esos 200 millones y lo invertamos en algo que realmente vale. Pero ¿quién está invirtiendo en este momento? Porque yo no he visto ni una sola APP cerrada. O sea, cerrando contratos de APP. Pero si el presupuesto del gobierno central de 9.500 millones tiene 47 millones de inversión. Antonio, Antonio, yo creo que es importante aquí traer un punto. Porque es que aquí, ustedes saben lo que es un déficit. Porque es que eso es una prensa fundamental. Un déficit es que el gobierno gasta 7 billones más de lo que ingresa. Así que, ¿cómo ese déficit se financiaba? Poniendo impuestos y cogiendo prestado. Y ahora se han cerrado. Así que la premisa es que esos 7 billones no existen. También, pero el planteamiento es... Es como que tus hijos te obligan a llevarlos al cine. Si no tienen los chavos, el dinero no existe. Pero el planteamiento es, si no existe ese dinero para pagar la nómina, ¿por qué no buscarlo, recortarlo en otro lado? En edificios, en contratos, en qué sé yo qué. Al final del camino es lo mismo. Al final del camino es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Es un problema de productividad. Necesitamos que el gobierno sea productivo. Que la gente que está allí esté produciendo riqueza. ¿Qué va a hacer esa gente que perdió ese chavo? Ponemos más impuestos. Vamos a hacer algo. Le ponemos un impuesto a todos los sectores privados. ¿Y qué vas a hacer? Vas a destruir el empleo privado. De acuerdo. Para moverlos al sector público, que es el sector menos productivo. No, no, pero no en el sector privado. En el área de gobierno. ¿Quién paga los impuestos? ¿Quién paga los impuestos? Perdóname, estamos sustituyendo gastos. Entiendo. Gastos en nómina o gastos en otra área. Otra área quizás no implica rendir planilla. Un empleador rinde planilla y le devuelve el dinero al gobierno. ¿Entiende? ¿Qué es lo...? ¿Quién paga impuestos? Al final, ¿a quién paga los impuestos? Lo paga alguien en el sector privado, ¿ok? Y lo pagamos en empleados públicos. Pero la mayoría de los empleados de este país son privados. Y hemos destruido 200.000 empleos privados con impuestos. ¿Qué se han pasado? 22 billones en impuestos en una década. Este último número... 30 billones en una década. ¿Dá un 70%? ¿Para qué? Para pasar al gobierno y qué hecho el gobierno. Se los come. Se los come y no crea riqueza. Este último artículo que sale hoy, Nuevo Día, del censo a través del país, que dice que en Puerto Rico solamente hay 1.700 personas que ganan más de 150.000 dólares. Por la cultura de basores. Por favor. Hay una cultura de basores. ¿Por qué tú señalabas? ¿Por qué tú señalabas? Porque todo el mundo sabe que están ahí y nadie va atrás de ellos. No, porque ahorita lo hablamos cuando entramos. Nadie va atrás de ellos. No, no, es que es un número irreal. Más salariado paga, pero oye, lo demás. ¿Cuánta gente de más de 150.000 dólares en Puerto Rico? Muchísimo. Lo de basores. Pero yo no digo traído tras los basores. Lo que pasa es que muchos esconden a través de corporaciones. ¿Qué es lo que está pasando? Para pagar menos. Si tú tienes un sistema impositivo, que no estoy justificando la evasión, que penaliza a la producción. Yo estoy justificando, pero si tú tienes un sistema impositivo, que mientras más produzca, más te impone contribuciones, más te castigas, pues claramente eso está probado y tú lo sabes. A más altas tasas contributivas, mayor evasión hay. Eso hay literatura, ¿verdad, Antonio? Empíricamente probado. Eso prueba. Vamos a bajar las tasas contributivas. Ahora, para bajar las tasas contributivas, ¿qué hay que hacer? Bajar el gobierno. Aquí lo que estamos hablando es desmontar al gobierno, pasar esa actividad al sector privado, que es donde siempre debe haber estado la producción económica del país. Y eso es lo que va a producir la riqueza, lo que va a producir la actividad económica y los empleos. No es el gobierno, el gobierno colapsó. Entiendan esto claramente, el gobierno colapsó. El gobierno nunca debe haber sido aquí, la espina de la economía, y ahora hay que pasar al sector privado. Eso es toda la discusión. No hay dinero, el dinero no existe. No hay máquina. Dos más dos es cuatro. El mismo dinero. El mismo dinero. Dos más dos es cuatro, que lo digo un loco. No hay moneda, no hay máquina, no hay galería. No hay puestos nucleares. Aquí, así es que aquí. Tenemos que ver con lo que hay. Gracias, Gustavo, gracias a los dos. Bueno, tenemos casa llena. Héctor Fernández está por ahí, que viene a opinar de este tema, que es un tema importante. Y también tenemos un panel legislativo interesante y un amigo que conoce el tema judicial y nos va a dar aquí un poco de información, un poco de luz en todo este tema. Venimos rápido.